Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amiga Lupitz y su amigo Adán que está atrás de la cámara. Y pues el día de hoy les vamos a mostrar unos ricos pinzares, todos que tenemos nuestra belleza, la belleza que nos regala nuestra madre naturaleza. Y estamos en este bonito lugar, vean el terreno tan hermoso, las... las cerca de... ¡Cerca de palos! ¡Sí! Los pinzanes, los pinzanes están bien ricos. Ahorita hay, es temporada de pinzanes, hay mucho, mucho pinzán. Y vamos a ver si podemos bajar unos pinzanes aquí. Aunque nos digan que son muy chivos. Vean. Este es el pinzán morado o rojo, no hay como lo conozcan. Adán, ¿quieres probar uno? Vean, te me entró una basura en el ojo. Me entró un pinzán en el ojo. ¿Cómo me pague la semilla? Ahí atrás. ¡Ay, me entró basura! Estaba viendo allá un guache, me estaba bajando harto mango. Vamos a bajar mango, Adán. Me van a correr de ahí. ¡No! Aquí hay una huerta allá en Ajuchitlán. Guaches de Ajuchitlán, préstenme una huerta para ir a grabar sus mangos. ¡Ándenle! Y para ir a comerme uno. Aquí hay mucho pinzán. Cuando quieran venir a pinzanear, vénganse para acá, para esos rumbos de San Mateo de Ayavitle. Uy, hay harto pinzán. Por todo el camino, vas a ver los árboles de pinzán. Este es pinzán morado. O rojo, porque yo veo rojo. Se dicen pinzán morado, pero en realidad es pinzán como rojo, rosita. También rico. Voy a ver si puedo bajar otros más. Pero, a ver, me van a ver aquí. No te los comas, mío. Yo los bajé. No hay canso. Solo que me suba la camioneta y ya entonces sí. Tienes alcance. Cuando vengan a pinzanear, traiganse un chicolito, traiganse un chicol, pues. ¿Saben qué es chicol, no? Un palo con una horquetita ahí para bajarlos. Nosotros decimos chicol. Porque no alcanzamos. Está bien hasta arriba. Aquí está este. ¿Ven? Ven, agarra, Adán. Adán nomás está grabando y ni siquiera me ayuda a bajar. Nomás está comiendo ahí. Una, dos, tres. Me piqué la mano. Bueno, yo voy a seguir bajando. Dejen su comentario a donde nos den. Salud para todos ustedes.